Pero fue morita, yo ya sé que... A ver, Checo, a ver. ¿Qué pasa? A ver, ustedes dos me van a prestar atención y Ale también. ¿Pero qué pasa? Ay, yo vine a ustedes a decirle una cosa importante y se ponen a pelear con Ale. Ay, ya. Pero es que él vino todo agresivo ahí gritándonos, como si hubiesen sido nuestra culpa. Ay, ya, les voy a contar. ¿Pero qué nos vas a contar? Es algo muy importante. ¿Qué? Es algo que hay. Ay, mire, mire. ¿Qué? ¿Papá? Escuché que exterminó a mi tío. O sea, su hermano lo exterminó. ¿Qué? Ay, eso fue lo que escuché. Pero, pero ¿tú sabes dónde está? Morita, pues, a ver, yo vi todo como si fuera una especie de laboratorio. ¿Yo lo conozco en el laboratorio? Creo que estuviste ahí, ¿verdad? Yo lo conozco, a mí me hicieron cositas. Lo clonaron, le hicieron un montón de team. ¿Cómo fue el peor día de mi vida? Es cierto, fue. Es que cuando no era suficiente. Si hubieran más, imagínate. Pero, 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 chicos. ¿Qué? Es que era como una especie de laboratorio. Y yo creo que era para hacer cosas malas porque yo esperé que lo iba a exterminar. ¿Pero tú sabes cómo llegar ahí? ¿Exterminar? ¿Cómo? Hola, sí es cierto, hijo, el vecino. ¿Tú sabes cómo llegar? ¿Pero sabes cómo llegar? Chicos, pues, sí creo saber cómo llegar. Ustedes son las vecinas. Síganme y confíen en mí. Soy aquí, güey. Ok, ok, ok. ¿Qué, qué, qué? Escúchanos, escúchanos. Voy a ir adelante con Eloy para despejar la zona, ¿vale? Bueno, vaya usted. No, vaya, vaya, vaya. Ven, 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 ven. No, vaya, yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo. Bueno, ¿por qué te ríes, vecino? Tenías que hablar y decirme, morita, ven, tengo que decirte algo. No, es que miramos acá. Ay, eso fue lo que escuché. Pero, pero, ¿tú sabes dónde está? Morita, pues, a ver, yo vi todo como si fuera una especie de laboratorio. ¿Yo lo hubo cosa de laboratorio? Creo que estuviste ahí, ¿verdad? Yo lo conozco ahí a mí, a mí me hicieron cositas. Lo clonaron, le hicieron un montón de timo, fue el peor día de mi vida. Es cierto, fue. Es que con uno no era suficiente, si hubieran más, imagínate. La... Pero, 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 chicos, era como una especie de laboratorio y yo creo que era para hacer cosas malas porque yo esperé que lo ibas a exterminar. Vamos, vamos, vamos. Morita, morita, ven, morita, morita, morita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, morita, ¿qué? Necesito decirte algo importante. ¿Qué necesitas decirme? ¿Qué pasó? Ay, morita, tú préstame atención. Me siento, me siento demasiado extraño, pero algo, algo muy curioso. Esa máquina dejó de sonar y no, no, no desaparecí, pero... ¡Desaparece! ¿Qué? ¿Es estimo? No, 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 no puedo dejar que se acerquen a mí. No sé qué me hizo mi hermano y puedo ser muy peligroso, la verdad, pero... No me siento muy bien. No tengo que... ¿Pero qué quieres decirme? A ver, dime. Morita, no, 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 no sé cómo decírtelo. Pero dímelo, dímelo, que te estamos apurados, tenemos que escapar y salvarlo al hermano, a tu tío. Ay, no puedo, morita, no, no puedo, no puedo. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué sucede? ¿Te pasó algo? ¿Te lastimaste? ¿Estás herido? ¿Estás enfermo? ¿Te estás muriendo? No, morita, no, 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 no hay nada de eso, solamente es entre tú y yo, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡Explícate! No, morita, no, no puedo, no puedo, no, 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 mejor no te digo nada, morita. O sea, me estás llamando aquí para que no me digas nada. Mira, 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 cuando lo hayas pensado bien me lo dices. Bueno, pues vamos, vamos. Bueno, vamos. Chicos, ¿qué pasó? ¿Ya están? ¡Es por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, no sé cómo decirle. Ya he intentado todo, pero... Ay, nada, no, no, no me sirve nada, no, no soy capaz de decirle nada. Ay, soy un cobarde, tengo que ir al final. ¡Eh! ¿Qué? ¿Tú qué quieres? ¿Qué haces acá solito? Ay, nada que a ti te interese. Pero, pero, tenemos que irnos, mira, morita nos está esperando. Ay, no, yo no quiero ir a ningún lado, vayan ustedes solos. Pero dale, tenemos que ir, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás triste? Ay, sí estoy, sí estoy triste, mira. ¿Por qué? Te voy a comentar esto, pero no se lo digas a nadie, por favor. A ver, dime, dime, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tú sabes que a mí me gusta morita, ¿cierto? ¡No te rías! ¡Esa historia es más vieja que mi abuelo! ¡No te rías! ¡Niña, niña! A ver, ¿qué pasa? Es que yo quería decirle que fuera mi novia, pero no pude. Oh, es que ¿cómo vas a poder si eres un niño rata? Bueno, mira, yo te voy a explicar. ¿Qué le está diciendo niño rata? ¡Amor, amor, amor! Ah, morir. Mira. ¡No, cómo que ahí está la rata! Escúchame, te voy a dar consejo, siéntate. Siéntate, compañero. Yo no te los pedí, pero bueno. Mira, yo igual te los voy a dar. Te voy a enseñar cómo conquistar a morita. Para hacerlo, primero tú tienes que... ¿Qué? Tienes que acercarte a ella y decirle, hola, morita. Pero si ya lo he hecho, ya están... Bueno, entonces después tienes que dejar la timidez a uno de decirle, oye, morita, ¿tú quisieras ser...? Entonces ella va a decir, oh, no, no quiero. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué tipo de consejo es ese? Entonces, ¿para qué me estás diciendo que lo haga? No, no, te voy a dar el consejo perfecto, mira. Para... Te lo voy a enseñar. Para que morita, morita, te haga caso. Tienes que decirle exactamente esas palabras. Hola, morita. ¿De casualidad tú no quieres? Ajá. ¿No quieres qué? No quiere... ¿Qué hacen aquí? ¿No ve que nos tenemos que ir ya? Vámonos ya, apúrense, apúrense, apúrense. Vámonos, vámonos. Luego te lo digo. Bueno. Vámonos, apúrense, apúrense, vamos al laboratorio, apúrense al laboratorio. Corran, 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 corran. ¿Ustedes creen que les puede haber pasado algo malo a mi hijo? Obviamente, les puede haber pasado... ¡Ey! Yo creo que les termino. ¿Ah? Hay muchos clonies. ¡Hay muchos clonies! No, 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 devuélvense, devuélvense. Venga, 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 venga. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escúchame, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nos puede pasar una cosa muy mala. ¡No podemos pelear! Pues no podemos pelear. ¿Cómo crees? Te van a lastimar. Recuerda la vez pasada que nosotros luchamos contra esos clones. Tuviste que multiplicarte. A ver, pienso, 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 pienso. ¡Chicos! ¡Chicos! Me acordé de algo. ¡Ay! Les cuento. Lo que pasa es que mi papá maneja a esos clones como con una cosa extraña. Y pues yo dije, pues bueno, me dio curiosidad y yo le robé uno de esos. Pero no sé cómo se usa y pues ahorita creo saber para qué es. O sea, tú robaste algo de ese laboratorio y crees que lo pueda quitar a los clones. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo estás seguro que eso funcione? ¿Tú lo viste a tu papá? ¡Haciéndolo! Porque ve a mi papá haciéndolo. Pero ¿dónde lo tienes? No, lo tengo en mi cuarto. Sígame, sígame. ¡Vámonos! ¡Pero despacio para que no vean los clones! ¡Avancen, avancen, avancen! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por aquí tiene que estar. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¡Te apúrate, te apúrate! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ok. ¡Dale, dale, dale, a ti, voy a Ale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí para ti, Ale! ¡Madre mía, colega! ¡Chicos! Les explico, con ello simplemente ustedes van a agarrar a los clones y pues creo que eso se usa, sí. ¡A ver, dame una a mí también, dame una a mí también! ¡Puerta morita, puerta morita! ¡No, amor, no! Bueno, pues... ¡Vamos, vamos! ¡Uy, vamos! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Sí, vamos, 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 vamos! ¡A ver, tenemos que ir con silencio! ¡Sí, vamos con silencio! ¡Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo! ¡Vamos, corran, 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 corran! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Ven, ven, ven! ¡Déjalos que ellos vayan! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Apúrate, que tenemos que ayudarlos! ¡Ay, amorita, ya, 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 ya! Mira, amorita, es que te quiero decir algo, pero... ¡Ay, es que me da cosita lo que te quería decir ahorita! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Rápido, que tenemos que ayudarnos! ¡Déjame hablar, déjame hablar! Mi papá últimamente se está volviendo muy loco y no sé qué pueda llegar a ser nuestro papá. ¿Cómo tú sabes eso? Morita, ay, me he dado cuenta de muchas cosas, pero déjame hablar. Últimamente mi papá se está volviendo muy loco y si nos atrapan, no sé qué nos puede hacer. Entonces, yo quería aprovechar para decirte esto, Morita. ¡Ay, mi papá! ¡Apúrate, que no vamos a morir! ¡Ya, ya, ya! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ay, Morita, 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 espera, espera! Quería decirte si... Si tú quieres ser mi... mi novia... Esos niños de allá, los tengo en mis manos y ahora sí se van a portar muy bien. ¿Por qué escucho ruidos raros arriba? Deben ser esos niños intentando escapar. Pero no van a escapar esta vez. Igual voy a mirar qué bastó, qué está ocurriendo allá arriba. Vamos a ver. ¿Qué acabas de decir? ¿Pero por qué me dices eso justamente ahorita cuando tenemos que ir a ayudar a nuestros amigos? Yo digo, vamos, vamos, mejor para nuestros amigos, vamos. Ay, a ver si por acá están estos... Niños... Ay, Morita... Ay, ¿qué hacen? Ustedes tenían que... Tú tenías que estar encerrada. ¿Qué haces acá? Moré... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué? La voy a encerrar una vez más. Papi, no, no, no. A ellos no les hagas nada, por favor. Escúchenme, escúchenme. A ellos los voy a dejar ir. Pero contigo tengo cuentas pendientes y tenemos que hablar ahora mismo. ¡Gracias!